Y esto es, lo nuevo, nuevo, de la arena musical Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que desde Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Saludos, Mr. Combo, Jector Morales Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que desde Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Y suena ese bajo Sabor, sabor Esto sí es sabor Saludos, sonidos sabrosos, sonidos sonoráticos Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que desde Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Y suena esos cuero Sabor, sabor Esto sí es sabor Que me toque el mambo, que me toque el mambo Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Que desde Puebla, para disfrutar Que me toque el mambo, mambo, mambo pa' chupar Sonidos, amor Sabor, sabor Esto sí es sabor Pico, rey, rey Revilla Records La marca de los éxitos